hola chicas chicas estoy en este nuevo vídeo en esta serie hermosa de minecraft llamada lucamundo la cual es mi serie de minecraft que bueno pues me fui al nether si me arriesgue y al final después regresé y salí con un montón de cosas salí con estas botitas con este casco que no sabía si ponérmelo porque tiene maldición de ligamientos o sea me lo pongo no me lo puedo quitar también me encontré esto en las bastión en una bastión pero bueno ya justo se está haciendo de noche así que a dormir hoy va a ser un día de buscar el en así que por eso guardo coordenadas de mi casa o bueno de mi base para cuándo crecen los cultivos justo en el episodio en el último episodio justo crecen los cultivos bueno pues estuve tradiando con aldeanos es más me quedé sin hierro incluso acá estaba el hierro ya me quedé sin hierro y conseguí esto me quedé hechos de eficiencia eficiencia 3 3 bueno a ver ya no hay quien pierde pero ver ya conseguí esto esta espada también que la verdad está bastante buena hace 10 de daño o sea eh hace más daño esta espada que el hacha pero a ver eh bueno me había olvidado tengo el esmeralda es que había uno un aldeano que me interesa que es el de la herrería que bueno pues le estuve tradiando a él y al final terminó estando poderoso entonces hoy que pero no lo que tenía bastante esmeralda pero me quedé con esta no pero estuve varias horas varias 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 estuve como 3 horas en la mina donde está el herrero acá está ahí está usted ves ya lo subió al nivel máximo este es el hacha de eficiencia pero ya no puedo esto es una estafa esto también a ver no sé pero esto es lo que me importa a ver inrompibilidad cuánto daño hace esta daño por golpe mmm mmm me lo gasto no sé a ver a ver y lo voy a juntar las dos espadas ya está gracias y es más ya no puede subir más de nivel me quedé con 8 esmeraldas y este estuve tradiando también con este pero o sea no me da ningún libro bueno empalamiento fortuna nada o sea porque yo no quiero esos libros yo me encontré mejores en el bastión no hay otro a ver este da comida creo bueno debe dar comida lo tengo lo siento ya me he gastado el trigo o sea este es lo del inicio no sé por qué lo revisé nuevo pero a ver ya chicos no me había dado cuenta de esto en el episodio número uno no tenemos casas a ver ya bueno igual letra deo bueno pues esto no lo había hecho no lo había visto en realidad no lo había visto esto en el episodio número uno a ver ah no mejor todavía no lo convierto porque mi inventario está así la verdad duda si se puede ser ah ya pero me quita el encantamiento ya ya pues no se puede tiene que ser con mi yunque a ver o sea los cultivos me los saqué todos lo siento de liano a ver que puedo tirar es que yo tengo todo de pluma no protección a ver es protección uno igual me lo quito ya esto más importante bueno la rata se lo ha cogido nada me acabo de gastar la mayoría del trigo en un aldeano no fue lo más inteligente que he hecho y ahora a ver que más da que más da ahora ya no pero a ver eeeh ya a ver ahora y ahora esto no a ver a ver ya a ver que más da que más da tengo 56 manzanas no no eso no tengo dos esmeraldas por galletas no yo quería las galletas eeeh no bueno no puedo ya está este pan este trigo que me queda bueno pues no lo voy a gastar porque a ver eeeh voy a eeeh me ha gustado el aldeano o sea me ha gustado lo que da pero yo quiero las galletas pero no tengo esmeralda no tengo esmeralda quiero galas y galletas ay lubito muy bonito conseguí experiencia tradeando no sabía que se puede conseguir experiencia tradeando 56 manzanas es más tengo tantas manzanas que hasta me da para comerme una ya está o sea no no tengo tanto oro esto a ver esto ya no lo voy a usar me falta lo más básico el carbón hay más lava sí obvio obvio que hay más lava sí ya bueno bueno pues a ver me voy a dar que me de oro que me de oro a ver o sea en serio en serio yo estoy no 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 quiero saberlo ay ay bueno pues ya está tengo para hacerme fuego ya está no tengo bloques ahorita a ver vamos uy las botas de oro no son muy buenas gastarlo no es muy buena idea gastar se estorbe lentamente sus usos ya está a ver vamos a ver a ver chicos esto lo debió hacer todo fuera de cámaras pero a ver esto lo debió hacer fuera de cámaras pero a ver chicos no me voy a equipar todas todas las manzanas porque me dan para comérmelas incluso manzanas de oro listo una más duda se pueden hacer las manzanas se encanta a ver que puedo hacer con todo esto un 5 de oro que podría hacer esto que es el mayor estoy por malgastar mi oro pero a ver o sea no bueno hoy va a ser un episodio de bueno pues enseñar todo lo que conseguí encantarme y todo eso así que voy a intentar contar esto uy manio por golpe o sea es más poderosa esta ay ahora sí nada severa bueno pues tengo 6 6 de experiencia a ver no hago zanahorias de oro no lo sé estoy por hacer mis zanahorias de oro no a ver o sea estoy por ponerme esto porque a ver o sea esto es o sea tiene maldición de ligamiento o sea cuando me la ponga no me la voy a poder quitar no quiero eso pero es que está más poderosa eso que o sea tengo 6 de experiencia y no me gusta lo que sí es que me quiero hacer ¿dónde está? bueno en realidad yo me lo sé hacer así que ahí está libro y los diamantitos una lágrima de gas tengo que no sé para qué sirve tengo bastante lápiz lazuli así que no tengo lingotes de netherite rompibilidad no gracias no tengo no tengo el pico a ver cómo sale eficiencia 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 no tiene toque de seda en realidad no sé por qué no tiene toque de seda eficiencia eficiencia no hay eficiencia uy miren puedo hacerme otro de oro uno de oro me falta uno y yo sé dónde conseguir ese uno bueno no voy a conseguir dos así que perdón ya no pensé que esas pepitas me llegaran no servir yo le veo que estaba equivocado no sé por hacerme algo con el cuero me voy a hacer una pechera ya está por hacerme algo o sea ya está y es más tengo una mejor idea también tengo una idea tengo una idea listo es lo más tonto que he hecho en realidad en todo el mundo de Minecraft de serie de lucas de lucamundo es la cosa más tonta que he hecho pero a ver igual me encanta protección protección no no a ver o sea cuánta experiencia necesita nada lo daría pero no esto me dé eficiencia pero es que no quiero eficiencia a ver a ver chicos a ver acá protección protección clienteles o sea tengo botas que en sí tienen caída de plumas y que estas me las voy a quedar dice velocidad de alma o sea no sé para qué sirve no sé para qué sirve voy más rápido acá bueno voy más rápido en la arena de almas bueno pues de mucho me sirve wow me sirve de demasiado o sea rompibilidad protección o sea igual le pongo si lo pongo lo pongo no sé pongo rompibilidad creo que no es más es más tengo una idea una idea voy a hacer la mejor cosa de micraf como se hace acá acá está solo puedo hacer un lingote más no porque tengo un alcance esto sino porque no tengo más oro me falta uno de 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 oro para poderme hacer otro así que no puedo nada no puedo pero voy a hacer la mejor cosa de todo minecraft donde está mi diamante ah no ya lo tengo voy a hacer la mejor cosa de todo el mundo de minecraft que voy a hacer van a ver chicos voy a hacer la mejor cosa ah si me había olvidado voy a llevar todo esto para hacer simplemente palos listo palos para que ya no falten la mejor cosa de todo minecraft y es más como eso no me basta eficiencia 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 pero voy a hacer aún la mejor aún mejor cosa de todo minecraft dedicación seria el logro más tonto de todo minecraft nada lo sé con esta sala no va a pasar nada en minecraft van a ver chicos la sala no va no va a existir en vano o sea tengo mejor esto o sea tengo la la sala más inútil de todo minecraft tengo el logro más inútil de todo minecraft me voy a encantar encantarme a ver ¿puedo poner algo? primero lo primero tenemos que ver con filo a la espada o sea el filo o la espada no me va a servir de nada pero bueno no sé qué más hacer chicos yo me daría por satisfecho y en el episodio siguiente me paso minecraft por mí yo lo hago pero no sé voy a pasar el minecraft ahí no se tapa esto me voy a pasar el minecraft bueno a ver llevo solo una cama que era en realidad para yo no soy de usar las camas para matar al dragón porque a ver o sea no soy yo de esas personas que usen las camas para matar al dragón simplemente por el hecho de que tengo malas experiencias bueno a ver ya primero lo primero me tengo que acomodar todo antes de ir tengo que ya acomodarme con todo primero me voy a acomodar las cosas y despido y despido pues a ver ya despido me despido me despido me despido acomodando mis cosas a ver que más a ver las antorchas para nada me van a servir el arco si bastante me va a servir y si me bota si me bota si me manda narnia bueno pues ya está chicos bueno pues ya está ay no por qué siempre por casualidad le doy a la Q para soltar bueno ya chicos hasta que el video del día de hoy espero que les haya encantado suscríbanse denle like compártelo con sus amigos también con sus amigas y bye ay no no lo sé no lo sé